El descubrimiento de una carta firmada por el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, permitiría comprobar sus creencias esotéricas y el poder oculto que regía las decisiones. Todo esto según investigaciones del periodista español David Placer, incluidas en su libro Los brujos de Chávez, lanzado ayer en Madrid, y del que nos habla Francisco Riestieta desde Caracas. Una carta de espada sobre una de bastos anunciaba a un joven militar, Hugo Chávez, que moriría antes de los 60 años, pero que antes pasaría por prisión y sería presidente de la República. Así comenzó su relación con el esoterismo. Generó en él probablemente el propósito de ser lo que iba a ser, y que fue. Las cartas del tarot fueron sólo el principio, guiado espiritualmente por la hermana de uno de sus amantes, como lo cuenta en su libro el periodista hispano-venezolano David Placer, Los brujos de Chávez, quien habló con Univisión desde Madrid. Él siempre se sintió atraído hacia eso, precisamente para alcanzar el poder. Bajo la dirección de Cristina, como se llamaba la bruja que consultaba, Chávez desarrolló su intento de golpe de Estado de 1992. Pero fue en su primera visita a Cuba, dos años más tarde, cuando se adentró mucho más en el ocultismo y en las religiones afro-cubanas. Realizaba cultos, realizaba transmisión de energía. Ya en la presidencia, en el año 99, la influencia de la santería se hizo más notoria. Con su relación con Fidel Castro, las prácticas santeras surgen en el chavismo y se convierten en un modo de hacer política. Según el autor, hasta en el Palacio de Miraflores se llegaron a montar altares y ritos santeros. Durante la mayoría de sus años de la presidencia, él fue asesorado, aconsejado, e incluso asistía a reuniones con la Iglesia Católica rodeado de estos avalados cubanos. Una carta inédita de Chávez de su puño y letra confirma su relación con su primera guía espiritual. De Chávez también se dice que podía hablar con muertos y hasta con el libertador Simón Bolívar. A Chávez el ocultismo no le salvó de la enfermedad ni de la muerte. El cáncer terminó venciéndole. No hacía su leyenda a su figura que subió a los altares del chavismo donde muchos de sus seguidores le veneran. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreis Tieta, Univisión.